Iniciamos con toda la información y una de las noticias más importantes en Norte de Santander porque luego de 10 días de paro cívico en el corregimiento El Centro de Barranca Bermeja se logró un acuerdo entre Ecopetrol, el sindicato y líderes comunales. Los manifestantes liberaron los 20 puntos donde realizaban bloqueos y los 31 líderes de la zona firmaron con la estatal petrolera un acuerdo para reactivar la actividad en los pozos productores del campo La Sira Infanta. Representantes de Ecopetrol aseguraron que ya están recuperando los sectores que fueron afectados por el derrame del crudo en más de 14 puntos veredales. Llegamos a un acuerdo para firmar la agenda y poder recuperar la operación del campo. También quiero informarles que hoy al igual que ayer hemos podido atender los 14 puntos que tenemos con afectación ambiental. El día de ayer se recuperaron 10 barriles del Caño Santa Inés y hoy se recuperaron 9 barriles de petróleo de otra de las fuentes hídricas de nuestro campo. menor Para mi Estoy valido j T Lo